Hola leyendas, ya pasaditos de tiempo según los gustos del público que quieren todo inmediatamente pero acá vamos a darle un repasón al último capítulo de Batwoman esta temporada estará cortica según parece, lo cual pues está bueno está bueno que entiendan que a nadie le gusta el relleno y pasándome al capítulo, y solamente el capítulo para no enredarnos sabemos que volvió Pamela Ashley, conocida como Poison Ivy conocida como Hidra Venosa o hasta como Hortiga y el hermano de Ryan andaba por allá en un hospital laboratorio como deshidratado y bueno Poison Ivy original estará entrenando a la Poison Ivy Junior ahí tienen un tipo y es obvia la diferencia Mari quiere algo más como justo para la gente, vengarse de los ricos y poderosos y Pam tiene esas ideas más ecoterroristas por las cuales hace años la detuvo Batman aparte Pam necesita como recargarse y para esto le va a estar sacando energía a Mari bueno, mientras tanto el Batitín anda reunido allí en sus cosas y les llega Alice la cual está mostrando como ese lado más humano y ese amor que tiene por Mari solo le mató a la familia y eso es superable y pide ayuda porque Mari anda en cosas malas e incluso deja un muerto y encima está este tema de Pamela Ashley mientras las lideras se meten en una represa y se cuentan sus vidas el Batitín con Alice captura a René Montoya por información de su exnovia y hasta la esposa y qué tal es y por ahí llega Sophie y van a estar armando una tensión como de triángulo cuadrado amoroso entre las protagonistas por todo el capítulo por ahí la mamá de Ryan llamaba a Duoman y básicamente le da algo y la amenaza para que ayude a su hijo y si no lo ayuda antes de medianoche pues como que se las va a pagar o algo así medio pendeo tonto el plan por ahí ya le sacaron toda la energía a Mari y la dejan tirada mientras la llevan en una ambulancia Alice maneja el Batmobile para que Ryan salte sobre la ambulancia y la detenga y secuestre a la paciente y se la lleva con todos y ahí Montoya explica que Mari debe estar funcionando como una batería esporas para Pamela con sus cosas la hacen como reaccionar y Mari ve que la amarró aunque primero excusa bastante a Pamela que es que no había tanto problema en que le absorbiera la energía pero ya incluso con Montoya y con todos reaccionados deciden hacer un plan entonces vamos a ir y venir en momentos mientras ejecutan el plan y mientras lo planean la verdad no fluyó tanto pero aplaudimos la intención entonces Pamela quiere atacar una represa y allí llega Mari como si la fuera a recargar pero antes de recargarla o en vez de recargarla la dejas como grave llega Batwing, gana amor propio corta unas matas y después llega Batwoman a pelear y Pamela tiene todo el poder de la naturaleza pero no lo usa tanto usa un látigo o una liana bueno al final los buenos ganan esposa Nayedra con todo y su superpoder y peligro que puede ser una esposa o unas esposas la detuvieron nadie le comentó eso a Batman al final Pamela va en un avión con René Montoya y abren la puerta como si nada y hablan sobre estar aisladas o aislada en sitios sin industrias con naturaleza y eso y abrieron esa puerta como si fuera la puerta de la calle la escena es bien rara deberían al menos asustarse están medio altos o al menos estar pendientes pero bueno Mari D ya está bien ella dejó un muerto y aunque le dicen que fue de hiedra ella lo recuerda bien Ryan le dice a Alice que vea que si quiere amar y que hay amor en ella pero igual Ryan no se la pasa ni poquito y antes que nada recuerda la amenaza de la mamá y como no ayudó a su hijo por mil cosas que pues estaban ocupadas la verdad entonces entrevistaron a la mamá en directo y bueno echó el cuento de que todo este flashback de villanos me gustó esa frase era por culpa de Bad Woman y ahí bueno como a ponerla en contra de la ciudad pues la retó y al final vemos que cae agua por allá en ese hospital laboratorio y despiertan a Marquis el hermano de Ryan mira que me pasa algo raro con Bad Woman creo que hacen bien su trabajo o como muchas cosas del arroverso tiene ideas muy buenas pero las ejecuciones no son digamos espectaculares lo que si aplaudo en Bad Woman es que a pesar de eso cosa que no pasa en otras series esta serie te deja con ganas de saber que va a pasar eso de llevarse a Poison Ivy tan rápido muy seguramente en algún momento será una villana reina pero me parece que podían haberla usado más para los capítulos finales pues supongo que nos concentraremos en Marquis y creo que es una buena oportunidad para desarrollarle un gran villano a Bad Woman y no me pasó a la mamá y John Deagle debería dejar estar dando vueltas por ahí porque bueno no me gusta no me parece me parece que sabemos para dónde va lo de John Deagle pero nada incómoda y el capítulo no lo reseñé pero quería contarlo ¿tú qué opinas? déjalo en los comentarios y asegúrate de estar suscrito que yo te espero en la siguiente Geek Review ¡Gracias! ¡Gracias!